Padre Julio César Grassi fue ordenado sacerdote y 22 años después era condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores. La condena al padre Grassi se confirmó en cuatro oportunidades, 2010, 2012, 2014 y 2017. Es atroz como él cuenta, el chico. No digo si es verdad. ¿Y cómo hace ese relato, digo, no? Pero no te diste cuenta de algo, sos buen periodista. Está un poquitito inducido. En 2014 sufrió una nueva condena por malversación de fondos. Ese mismo año Jorge Lanata presentaba una investigación mostrando la desviación de las donaciones otorgadas a la Fundación Felices Los Niños. Este tribunal por unanimidad resuelve hacer cesar la alternativa a la prisión preventiva oportunamente dispuesta, consistente en la libertad vigilada y ordenar la inmediata detención de Julio César Grassi, la que será efectiva desde el asiento de este tribunal. En el 93 montó su fundación, que llegó a albergar a 6.000 niños. Y en el 98 se sentó en el living de Susana Jiménez. El padre Grassi había denunciado por estafa a Jorge Corcho Rodríguez. De los llamados de la diva, un porcentaje sería para la fundación. El cura reclamaba 600.000 pesos, unos 600.000 dólares de aquella época. No, no llegamos todavía a la mitad, pero casi, casi estamos ahí. O sea, ¿y ya gastó los 400? No, no, estamos en eso, estamos gastando los 400 y vamos a llegar a... ¿Y cuánto le faltaría para terminar? Y yo calculo que 600.000 pesos más. Padre, ¿pero qué se está construyendo? ¿El Gerardo o no? No es el Gerardo, son 100 chicos que tienen que vivir. En 2022 perdió el beneficio del 2x1 tras una apelación de la querella. Su salida de prisión se corrió al año 2028. El padre Grassi, quien actúa como su propio abogado, solicitó la libertad anticipada, pero la justicia decidió que cumpla su condena hasta el último día. Menos mal, menos mal. La verdad que si le daban la libertad era increíble, porque uno ve las notas de esa época, si bien era... La verdad que pasaron muchísimos años y ver con la impunidad que se manejaba este hombre en la televisión, de la manera que hablaba. Estaba siendo denunciado por violar a niños que él debía haber cuidado y hablaba con una soberbia. Y me acuerdo que en ese momento, cuando la nota que veíamos de Susana cuando le dice padre, ¿qué se quiere hacer un gelatón? Fue muy criticada Susana. Sí, me acuerdo. Muy criticada en esa época. Pero la verdad, lo que no se sabía, que este tipo era un desesperado por la guita. Era un desesperado por la guita. Y bueno, uno no sabe dónde fue. Y ella lo intuyó. Dónde fue a parar. A mí ella lo intuyó ahí. Tal cual. ¿Dónde fue a parar toda esa guita? Era el uno a uno, Flor. Ya lo sé. 600.000 pesos eran 600.000 dólares. El gran benefactor, ¿viste? Muy terrible. Igual la alegoría, como se llamaba la fundación. Felices los niños. Sí, de felices no tenían nada. En esa fundación pasaba lo más atroz que podía pasar. Él tiene condena hasta el 2028. Él pidió cuatro años antes salir. Lo que pidió era vivir una casa, un country, con un militar, quien sería su pareja. Sería la pareja del padre Graci hoy. Encima sigue siendo padre. Eso es lo peor. ¿Cómo con su pareja? Bueno, él pidió ir a vivir con un militar. ¿Pero es cura todavía? Sí. Amigo sería. Él habla de amigo, pero sería la pareja del padre Graci, a un country, a una casa de un country. Él cuando va a declarar, obviamente que la justicia le niega este pedido, él no se viste de cura, pero tiene esa apariencia, obviamente mucho más grande, que vimos en el programa de semana. No dejó de los hábitos. Pero en la declaración él se puso el levantacuello. Sí, pero no tenía, no tiene el oficial. Pero vos lo ves en la declaración y parece que es el padre Graci. Claro, bueno. Yo con, obviamente, con el informe del cura. Claro, sigue insistiendo. No, la iglesia nunca comulga a nadie. Pero bueno, ¿sabes qué hace con los curas pedófilos? Cuando son denunciados. Los manda a otro lado. Los manda en la otra congregación. Nada más ni nada menos. Él estudió abogacía en la cárcel. Sí, igual el otro día, ¿te acordás, Flor, que decíamos que nos costaba creer un poco en la justicia? Bueno, este es un caso que repara un poco, al menos, por lo menos que termine la condena. No creo que repare el daño, porque me acuerdo de los testimonios de los chicos que son terribles. Estudieron en cuenta también que el tema donde el domicilio que él estaba solicitando para, digamos, cumplir el resto de la condena, ya los vecinos del country hubieran presentado, por supuesto, una queja donde decían de ninguna... Imagínate, aparte, un country, ¿entendés? Donde uno vive en esos lugares para que los chicos estén solos, tranquilos, estén en la plaza caminando solos. Y se pone la pobre gracia adentro. Es que esto, la verdad, que tiene todas las peores miserias humanas. Al nivel de sinismo. Porque es abusador, abuso de poder, chicos que tenían hambre, digo, esa cosa, pensar en eso es algo que... Se cubre con la beneficencia y con la iglesia. Tal cual. Sí, también, quería compartir algunos detalles de información que me pasó nuestra colega Marcela Ojeda, que ella estuvo el día que declaró el padre Grassi, que me cuenta que estaba muy nervioso, fue hace dos días esto, porque era la primera vez que él ejercía como abogado y defendiéndose a sí mismo de tamaña causa, ¿no? Y de tamaña acusación. Pidió un cuarto intermedio apenas empezó la audiencia, porque estaba muy nervioso. Y la jueza le dijo que tenía que economizar el tiempo. Él pensaba que tenía más tiempo. Bueno, le cortaron el rostro, le dijeron que no. Y él dijo, es que me siento muy nervioso y tenía previsto defenderme de otra manera, mejor. Y cuando regresa, digamos, para seguir defendiéndose, lo hace por Zoom, ¿no? Personalmente, digamos, los nervios es lo que me remarca Marcela. Y lo que dijo el tupé. Soy inocente y un error jurídico puede llevar a una persona inocente, o sea, como él, para él mismo, ¿no? A la cárcel. Yo he militado como sacerdote contra todo tipo de maltrato. No es mi actitud decir que esto está bien, se refiere a los abusos, y que los repudia. Cinismo absoluto y como psicópata donde no tienen ningún tipo de amor de imto. Hay un refrán entre los abogados cuando un abogado decide representarse a sí mismo en una causa. Lo voy a leer porque lo pedí, porque siempre lo digo mal. Entonces, lo pedí a un abogado, por supuesto, y dice, que se dice entre ellos, el abogado en causa propia tiene un tonto por abogado. Por eso es que generalmente no se autorrepresentan en ningún juicio, porque no pueden tener ningún tipo de objetividad sobre, ni distancia sobre la causa. Igualmente, recordemos, a ver, el padre Graci era venerado en la década del 90. Sí, claro. Con Carlos Menem, tenía 62 sedes. Esto empezó en Urlingham, 62 sedes. Y hay un detalle no menor, cuando el 23 de octubre del 2002, la cámara de Telenetro investiga, porque esto, a ver, surge en un programa de televisión que lo conducía, Miran Lewin, hace información, lo hacía María Laura. Digo, él se defiende, lo primero que dice, obviamente, niega todo, y cuando ve los testimonios de los chicos, porque hay testimonios de dos chicos, después se suman las denuncias, él nunca acepta esto. Él siempre dice que los chicos confabularon contra él. Claro, imagina, por favor. Digo, él nunca aceptó los abusos, sobre todo en estos 15 años que la joven noticia le dio. Cuando veíamos unas imágenes de una nota que le estaba haciendo a Mirta Legrán, esa nota es tremenda. Es tremenda las cosas que le decía Mirta. Por eso, y él... Sí, como si nada. No, si nada. Porque te estaban diciendo, te estaban acusando de una cosa gravísima. El otro día escuché el testimonio de Gabriel, que es muy impactante, y él dijo, yo no tenía papá, y obviamente, un chico que vivía en la calle, va a parar al hogar, ¿cuál era la figura paterna que tenía? El padre Graci, que lo hace entrar en una sala muy chiquita, se lo sienta a UPA. De Gabriel hablas, ¿no? Claro, y le dice, ¿querés que te chupe? Y ya saben cómo sigue la oración, no lo voy a decir. ¿Qué hace? ¿Ese era un padre? ¿Un padre, digo, cura, y un padre, un hombre ejerciendo, paternando? Por favor. No, la verdad que se debería, podría ir en la cárcel. No, la verdad que se debería, podría ir en la cárcel. No, la verdad que se debería, podría ir en la cárcel.